Ya la gente acá sobre la calle Piribebi Montevideo se está acordando del nuevo intendente de Asunción Y le voy a pedir al sonidista que me cambie la música porque si pasas por esta calle Tenés que pasar despacito No A ver el baile Luis ¿Por qué? No, esto no puede ser No, el baile tampoco, no Acá llego a bailar y me caigo en el bache No, no, así ya guardamos para el resumen de esta semana Esto es una verdadera constelación de bache Yo conté 12 agujeros por ahí, algunos más profundos, más grandes, otros más chicos ¿Me gusta Luis? Ahí está Dale Luis El bache El baile del bache Dale, metele ya A ver, a ver Ahí está Se ven los pies, por lo menos, porque el resto de esas tres Ahí están más los conductores Cantarles Luisito para mejorar el humor Bueno, los conductores Reírte de los conductores y decíles despacito ¿Dónde están en esto? Despacito señor, por favor No, acelere mucho No le recomienda eso el mecánico El mecánico quiere que acelere, pero yo le digo que no ¿Dónde mismo es Luis? Esta es la calle Piribebui Esquina Montevideo Frente a un conocido ex-cine El ex-cine premier Está un semáforo Y acá la gente tiene que estar sufriendo Estas terribles Consecuencias de la De los malos trabajos de la municipalidad Y también, evidentemente, la erosión Aquí hay mucha agua Es lo que yo veo Caños de la SAC No sé si es cloaca Que es lo que termina aquí Pero realmente es Desastroso El estado de esta calle A ver si te habla Ese taxista Luis Que se quedó ahí Como quien no quiere Vamos a acercarnos Vamos, vamos Amigo Bueno, no quiere hablar el taxista No baja el vidrio Este es uno de los peores cruces Evidentemente va a tener que pasar Como decíamos Bien despacito Madre buena Bueno, acá no está Ya en los de la municipalidad Este cruce entre otros Entre muchos otros en realidad Amigo No, ya se fue Verde Ya dio verde El taxista Se metió todas las ruedas En la agujera Qué bueno Qué dicen los playeros Por ahí Luis A ver si te pueden contar Ellos que son testigos Diarios seguro De estos Vamos a acercarnos A uno Que está cargando Puntamente de cinco motiles A una motocicleta Amigo Queremos consultar De nada más Por el ojo bache Aquí en la esquina De Piribibi Montevideo Queremos saber Si normalmente ven Vehículos averiados Por esta Y siempre Siempre hay los golpes Fuertes Eso no se escucha Algunos pasan muy fuerte Exacto No se dan cuenta De repente en la oscuridad Esto se ve o no se ve Y casi no se ve Casi no se ve Cuando hay agua Al menos no se ve Y la gente pasa rápido Ahí lo que se escucha Que se golpean fuerte Pinchazo de ruedas Ya hubo Ya hubo Ya hubo Ya hubo Me imagino Tienen que estar auxiliando Ustedes aquí en la playa Claro, claro Ayudando un poquito A veces Suele pasar ¿Se acuerdan mucho Del intendente Los muchachos? La verdad que sí ¿Tú no me han ido? Serio Gracias Sergio Pero también aquí es un playero De la estación de servicio Que se encuentra en la Quina Se acuerdan mucho Del intendente En este caso Del nuevo intendente De Asunción Los muchachos Cuando pasan por acá Nos gritaban algunos Ya el famoso Apodo de Nenecho